Y último enum de esta temporada. Vamos a cerrar el ciclo de conferencias sobre arquitectura contemporánea con una nueva colaboración con el Instituto de Arquitectura y Ciencias de la Construcción dentro del eje temático de investigación en arquitectura. Hoy vamos a tener una sesión en la que, por una parte, José Sendra, director del Instituto, va a presentar el acto y a los ponentes y se va a presentar el primer premio que se ha concedido a la mejor tesis doctoral publicada en Andalucía y los resultados del concurso del proyecto de investigación SolarKit dirigido por Javier Terrado. Bueno, pues, sin más, agradeciendo al Instituto la colaboración en esta conferencia, pues, os dejo con ello. Gracias, Esteban. Queremos agradecer en primer lugar a la Subdirección de Actividades Culturales el habernos invitado a participar en esta jornada de cierre de esa importante actividad que durante todo el año se desarrolla de enum. Bueno, buenos días a todos. Docencia e investigación de calidad han de constituir la razón de ser de un centro universitario de excelencia. La actividad docente de esta escuela, yo creo que es bien conocida por sus estudiantes y la valoración que hacen de la misma, yo creo que nos puede llegar a acercarnos, aproximarnos hacia esa excelencia. Quizá más desconocida sea la actividad de investigación, la investigación que se desarrolla en la escuela. En una jornada que tuvimos recientemente, concretamente el 12 de mayo, hicimos la presentación de unos libros, los últimos, publicados en la colección Textos Doctorados, que coeditan el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla y el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencia de la Construcción. Y yo creo que esa publicación es una actividad de difusión de resultados de investigación del máximo nivel. Hoy, 9 de junio, presentamos, y yo creo que como complemento también de la anterior jornada, y con el fin también de contribuir a un mayor conocimiento de cómo es la investigación que se desarrolla en esta escuela, presentamos dos importantes actividades que se están llevando a cabo. La primera de ellas es una convocatoria que por primera vez se ha hecho del primer premio Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencia de la Construcción a la mejor tesis doctoral leída en las universidades públicas de Andalucía sobre arquitectura, ciudad y ciencia de la construcción. Esta convocatoria se ha hecho, por primera vez, repito, en el año 2010 para las tesis leídas en el año 2008 y 2009. Nuestra intención es realizar esta convocatoria cada dos años. En esta primera edición, el premio a la mejor tesis doctoral se ha conseguido a la tesis realizada por el profesor de proyecto arquitectónico que nos acompaña, Ángel Martínez García Posada. La segunda actividad que vamos a presentaros hoy es un importante proyecto de investigación e innovación tecnológica que ahora mismo está viviendo un momento culminante y que ha sido realizado por un amplio colectivo de profesores y estudiantes de esta escuela y en la que el Instituto, a través de su grupo de investigación, ha colaborado muy estrechamente con el proyecto. Se trata de un proyecto que seguramente conoceréis porque ha tenido mucha proyección mediática, el proyecto denominado SolarKit, un proyecto que representa a la Universidad de Sevilla en la competición internacional solar Decathlon Europe 2010 que se inaugura el próximo 17 de junio. Es decir, que estamos ahora mismo en el momento de máxima actualidad en relación a este proyecto. Nos acompaña el director y coordinador del proyecto, también profesor de proyectos arquitectónicos de esta escuela, Javier Terrado, además de un estrecho colaborador suyo en ese proyecto en todo lo relativo al ámbito de las instalaciones y al acondicionamiento, como es el profesor también de esta escuela, Javier García López. El premio a la mejor tesis doctoral es consecuencia de una iniciativa de la Comisión de Investigación del Instituto y tiene por finalidad principal contribuir a mejorar y a estimular la formación doctoral en todo lo relativo a los temas sobre los que versa el premio, es decir, la arquitectura, la ciudad y la ciencia de la construcción en Andalucía, porque no solo se limita al ámbito de la Universidad de Sevilla, sino al de las universidades públicas y andaluzas y al mismo tiempo reconocer la importante labor que están realizando los investigadores, los jóvenes investigadores en esas universidades públicas de Andalucía. La iniciativa ha tenido muy buena acogida entre esos jóvenes investigadores de Andalucía y en esta primera edición del premio, es decir, algo que estábamos inaugurando y que no conocíamos muy bien cómo iba a funcionar, se presentaron un total de 15 tesis doctorales o 15 autores de tesis doctorales a solicitar un poco acudir a este premio. Sus nombres y títulos de los trabajos, aunque me imagino que con cierta dificultad se ven en la pantalla, sí os destaco que de las 15 tesis doctorales, porque da un poco medida, un poco del ambiente, de dónde se desarrollan estas tesis, 10 se realizaron en la Universidad de Sevilla, obviamente en esta escuela muchas de ellas, pero no solo en esta escuela, 4 en la Universidad de Granada y 1 en la Universidad Pablo de Olavide. En una primera reunión del jurado, tras la lectura de las 15 tesis y un debate que hubo profundo y un caso muy rico sobre las mismas, se dejaron en 5, o sea, se estimaron 5 tesis finalistas, que son también las que veis remarcadas en esa pantalla. Cuatro de ellas de la Universidad de Sevilla y una de la Universidad de Granada. Hubo una segunda reunión del jurado, tras la recepción de informes que se encomendaron a expertos de reconocido prestigio en el mundo académico y en el mundo de la arquitectura, la ciudad y la ciencia de la construcción de toda España, pues esas personas elaboraron informes y una vez con esos informes, se reunió el jurado y adoptó, lógicamente, una decisión. En esa decisión pasó por dar una mención de finalista a una tesis doctoral realizada en la Universidad de Granada, cuyo autor es Luis José García Pulido y que tiene por título El Cerro del Sol, perdón, Análisis Evolutivo del Territorio de la Alhambra de Granada, El Cerro del Sol en la Antigüedad Romana y en la Edad Media. Esa tesis doctoral de Luis José García Pulido fue codirigida por los doctores Antonio Orihuela y Julio Navarro. Además del correspondiente premio en metálico que se le concedió a esa mención de finalista, por esa mención de finalista, el jurado recomendó al instituto que esa tesis fuese publicada en la colección de texto de doctorado y el instituto asumió esa recomendación del jurado y esa tesis, probablemente en este año 2010, se publique. El autor de esa tesis, un arquitecto granadino, nos pide que le disculpemos por no poder estar presente este antes, como a él le hubiese gustado, pero ahora mismo está, en el día de hoy, presentando un trabajo en un congreso, lo cual, evidentemente, para este joven investigador, me imagino que será una cuestión de mucha importancia. Hemos, el diploma acreditativo de esa mención de finalista, se lo haremos llegar próximamente. Y el jurado también, por unanimidad, y destaco esto porque no es fácil en un jurado tan amplio y tan diverso, en el que están participando responsables de grupos de investigación de todas las áreas de conocimiento de esta escuela y, además, invitado y presidido por el director de secretario de doctorado, pues repito que, por unanimidad, decidió otorgar ese primer premio a la tesis doctoral titulada Cuadernos de Central Park, Tiempo, lectura y escritos de un territorio urbano de Ángel Martínez García Posada. Tesis que ha sido dirigida por el doctor Francisco Montero Fernández. Bueno, le hacemos entrega al profesor Ángel Martínez García Posada del diploma acreditativo del premio y, en representación de todos los grupos de investigación del Instituto, le trasladamos nuestra más sincera felicitación. Bueno, esta tesis será publicada en la colección Texto Doctorado también en este año 2010 y, a continuación, damos la palabra al profesor Ángel Martínez García Posada para que, en un breve espacio de tiempo, nos haga una exposición de esa tesis. Hola. Buenos días. Quisiera agradecer al profesor Sendra y al Instituto de Ciencias de la Arquitectura y de la Construcción que emprendiera este proyecto de concurso a la mejor tesis doctoral en materias de arquitectura, ciudad y ciencias de la construcción, que para mí ha sido una alegría ganar en esta primera edición. Es posible que la frase de «en tiempos de crisis el arte toma las riendas» se haya convertido ya en una especie de lugar común para un grupo de profesores de esta escuela y de amigos que me vuelven a acompañar hoy en estas primeras filas, pero yo pienso que no por repetida deja de ser cierta. Para alguien que, como yo, defiende la continuidad indisoluble entre proyecto e investigación, entre arquitectura y creación, entre idea y acción, realidad y ficción, o entre el arte y la vida, esta frase podría ser enunciada como «en tiempos de crisis el pensamiento o la investigación toma las riendas». Yo creo que es así como la iniciativa de un premio como éste, como cualquier ayuda de esta índole a la investigación, se hace digna de ser celebrada y me parece justo reconocer el valor de este tipo de estímulos a la investigación académica que a veces resulta una labor demasiado incierta, más allá incluso de la condición poética que pueda tener toda incertidumbre. Para mí hablar hoy de esta tesis, dos años después de su lectura en este mismo aula Manuel Trillo, tiene algo de paradójico en varios sentidos. Para mí, aquello no fue algo que concluyera esa mañana, sino que sigue siendo un proyecto abierto, continuamente abierto sobre mi mesa, a la espera de nuevos encuentros. Y así pienso que no tiene sentido resumirla como si fuese una obra cerrada que uno pudiera contar en pasado. La investigación de un lugar concreto, pienso, es como cualquier proyecto, un punto de partida privilegiado para dar forma a pensamientos o a ideas sobre ciudad y sobre arquitectura y la continua investigación que en realidad puede llegar a ser la vida en ella. Y pienso que las investigaciones como los proyectos no se acaban nunca. En la tesis traté de explicar precisamente que era imposible abarcar por completo un lugar o un territorio. Y además, estimo que cuando una tesis se funde completamente con la propia trayectoria personal y yo no veo cómo podría ser de otra forma, el documento entregado es solo una parte de un trabajo mucho más amplio e igualmente inabarcable. Y pienso que un discurso que pretendiera contar la tesis que uno ha desarrollado durante años sería tan difícil como si uno intentase contarse a sí mismo. Yo en el prólogo de la tesis narraba, por ejemplo, algunos de los capítulos que tenían que ver con mi estancia en Nueva York como investigador. La manera en la que la vida se fue enlazando o entrelazando con el propio tema. Y acababa citando un cuento que define esta idea central. Es ese relato de Cortázar, de título casi apropiado para la propia tesis, Continuidad de los parques, en el que el lector de una historia acaba formando parte de ella. Como si uno pudiese decir eso de que uno es parte de la materia de su libro. Yo creo que en cualquier caso una tesis doctoral también puede hablar de otras cosas. puede establecer miradas laterales, acercarse o alejarse voluntariamente de la materia central. Podríamos decir casi que no hay literatura, como yo creo que tampoco hay proyecto, sin una segunda historia que esté siempre presente. Creo que mientras investiga, estudia o proyecta, el cuaderno de un arquitecto se llena de notas que tienen que ver con el argumento central de sus páginas, pero también de otras cuya presencia solo el autor sabría explicar. Es algo que, por otra parte, ya he dicho en algún otro lugar muy recientemente. Yo creo que por eso tal vez lo más apropiado sea hoy intentar transmitir como el espíritu que subyace en toda la tesis. Y creo que necesariamente eso va a conllevar, vosotros lo veréis, un cierto retrato de mi propia carrera investigadora. He preferido, mientras lo hago, proyectar una selección de imágenes en el orden aproximado en el que fueron recopiladas en el cuaderno que entregué como documento final burocrático de la tesis, pero que yo desde entonces he ido barajando y mezclando con cualquier otra imagen nueva que ha pasado sobre mi mesa. Por eso hablaré sin detenerme específicamente en ninguna, dejando que conformen como un tapiz heterogéneo que cada uno pueda expandir en múltiples direcciones. Como si conformaran un icono de esta condición libre y abierta que yo asumo que ha de ser propia de la investigación, como una música de fondo. Porque estimo que la tesis tiene algo de polifonía, como de superposición de secuencias, de datos objetivos, pero también de pensamientos subjetivos. La primera parte de la tesis que yo nombraba como tiempos establece una síntesis de la historia de Central Park, como un resumen de datos y hechos objetivos. Había una división por etapas, desde el origen del proyecto, el concurso inicial, la transformación que le aporta una figura trascendental en el Nueva York del siglo XX, que es Robert Moses, los pensamientos que hacía Le Corbusier en torno a la ciudad, específicamente en torno a la ciudad de Nueva York, una cierta visión patrimonial del parque o una mirada contemporánea propia de una figura relevante como Robert Smithson. A través de la elección selectiva de personajes, del énfasis en ciertos acontecimientos, de saltos en el tiempo, de procesos de duración variada y de índole diversa, yo pretendía explicar el origen o el desarrollo, en definitiva, la trascendencia del territorio de Central Park en medio de la ciudad de Nueva York. Y en la segunda parte, lecturas y escritos, que junto con la iconografía, venían a ser el resultado de una parte más personal de la investigación pretendía dar respuesta a ese deseo de señalar conexiones, o de marcar cruces y tangencias. Igual que el acto de proyectar tiene algo de proyección de la persona sobre la realidad, yo creo que la investigación sobre proyectos y lugares tiene también algo de exteriorización de un modo de leer o de ver el mundo. En ese sentido, la tesis se acerca en algunos casos a la labor del historiador que rastrea datos o referencias, pero en muchos casos, al final el proceso deviene en un libro híbrido entre el manual de proyectos y el de viajes, entre la colección de apuntes sobre historia de la arquitectura o el cuaderno de notas sobre semblanzas de arquitectos, pensamientos, ideas, sentimientos, percepciones. Me parece que en realidad es como el proyecto de arquitectura la posibilidad de un encuentro de objetividades y subjetividades. Me parece que si tuviera que elegir una idea que sublimara esta historia del parque que pretendía contar en la primera parte, yo subrayaría la continuidad entre el trabajo de Frederick Law-Wolstead, el creador del proyecto que ganó el primer premio del concurso, y la actualización que supuso la mirada de Robert Smithson a su trabajo. El punto en el que el origen y la contemporaneidad acababan convergiendo. Robert Smithson estaba interesado en el conjunto de ruinas, en el cúmulo de desperdicios, de ciénagas y de rocas, que ocupaban Central Park antes de su transformación con el proyecto de Olstead, porque precisamente esa era la ambición del trabajo artístico y teórico de Robert Smithson, convertir obras que no fueran naturales en el registro de la naturaleza y del paso del tiempo. Por eso, creo que resulta muy lógico y coherente su interés por el trabajo de Olstead al crear una topografía artificial en aquel terreno baldío. Para Smithson, Central Park sería como el paradigma de un territorio inventado y por eso utilizó frecuentemente el ejemplo en sus reflexiones y creaciones. Junto a un escrito fundamental que él redacta como homenaje a la figura de Olstead, él también propuso dos intervenciones artísticas en el propio parque. Una nunca realizada, tenía que ver con un desplazamiento de los lodos que llenaban el estanque del borde sur y la otra, finalmente se realizó tres décadas después, una vez fallecido Robert Smithson, era aquella historia del desplazamiento de un paisaje del parque alrededor de la isla de Manhattan. Este proyecto, que fue llevado a cabo en el año 2005, fue presentado precisamente en las semanas en que yo leía el borrador de esta tesis en forma entonces de tesina ante un tribunal que concede el diploma de estudios avanzados y curiosamente yo creo que fue en aquel momento preciso en el que para mí la investigación empezó a cobrar un verdadero sentido. Igual que Smithson, tan interesado en los desplazamientos en el tiempo y en el espacio, conseguía a título póstumo invertir la relación entre lugar real y representación y dejaba su huella en central par, yo me sentía como transitando el mismo vector que en realidad caracteriza la obra de cualquier arquitecto, el que va del papel al territorio. A mí me parece que hubiera sido por ello emocionante ver trabajar a Olsted sobre su mesa, cuando daba forma en aquellos inicios al territorio del parque, cuando en sus paseos nocturnos de la mano de su colaborador Baux, reconocían aquella superficie que luego iban a modificar, ideaban alteraciones topográficas de aquel paisaje en el que incluso llegaron durante esos meses a vivir. Ellos también transitaban ese vector en ambos sentidos que va del plano al territorio, que es, ya digo, la esencia del trabajo de cualquier arquitecto. Comparto, igual que Smithson, la admiración por el trabajo de creadores de este tipo que son capaces de intuir la inmensa potencialidad de un territorio. Creo que la figura de Robert Smithson también me valdría hoy para explicar esta condición paradójica de la tesis como un espacio abierto y heterogéneo. Smithson describía precisamente al parque como un proyecto continuo que se modificaba por su doble capacidad de evolución, la del paso de los años y la de la ciudad que lo rodeaba. Pero también en su búsqueda de un arte que se liberara de museos, de salas o de galerías, él intentaba siempre prolongar sus obras y seguía reelaborando continuamente materiales, vídeos, dibujos, descripciones sobre sus trabajos porque él estimaba igual que decía sobre el parque que estas cosas nunca se terminan y más bien permanecen eternamente abiertos. Desde la evidente lejanía a mí me gustaría decir lo mismo de una investigación de este tipo que recorre igual que Smithson en este doble sentido el camino que va de la documentación a la experiencia o del territorio a la representación del pensamiento a la acción o casi de la historia a la geografía. Creo que nadie mejor que él sintetizaría esta idea de que una investigación como cualquier obra se mueve entre el rigor y el azar. Cualquier investigación comparte ese interés tan suyo por los libros pero también por las exploraciones como él se definía como casi un arqueólogo del presente dejándose llevar por la entropía o el azar. Casi que uno hoy que no está delante del tribunal como en el día de la lectura tendría que reconocer en un acto de este tipo por coherencia smithsoniana que en realidad el personaje y el conocimiento de la figura de Smithson o de su relación al menos con Central Park para mí surge como otro encuentro más azaroso y que nunca fue realmente planificado. En la tesis o en la segunda parte de la tesis en lecturas y escritos aparecen cuestiones a propósito de Central Park pero que en realidad pueden trazarse como generalidades en torno a la ciudad y el territorio la implantación o la fusión de naturaleza y artificio los límites de un espacio urbano categorías como potencialidad simultaneidad escala para un arquitecto que al proyectar lo que está haciendo es describir de la forma más precisa posible la realidad es que todavía no existen una tesis sobre una ciudad o sobre un lugar o sobre una idea o un pensamiento en torno a estos conceptos es un lugar para la investigación y la mirada personal por eso creo que resumir esta otra segunda parte también es un empeño complejo repasando las páginas ahora que la tesis ha resultado premiada y después de este año haber publicado dos libros uno como autor otro como coeditor que en cierto modo son dependientes de esta tesis cada uno por diversos motivos cuentos de tiempo sobre arte y arquitectura y cuadernos rojos me gustaría ensayar hoy un intento de contar fragmentariamente la tesis condensando a través de pequeños detalles ideas que yo estimo extrapolables o generales con esa misma técnica con la que casi se podría componer un relato breve y por eso quiero hacerlo precisamente a partir de tres cuentos que vendrían a añadirse al que citaba inicialmente de Cortázar de Continuidad de los Parques son tres cuentos que conocí después de dar por cerrada burocráticamente o provisionalmente la tesis el cuaderno de Central Par para su defensa y que por lo tanto ejemplifican hasta qué punto todo trabajo sigue siempre en marcha el primero es de Vladimir Nabokov y se llama El tiempo y las mareas es un relato de una extraña belleza en la que un anciano americano ambientado en el siglo XXI en el año 2024 evoca la América de los años 40 es como una extraña presencia de la ciencia ficción en Nabokov el narrador sentado en un banco de Central Park registra el mundo que lo rodea y la continuidad de la ciudad y la naturaleza y en parte eso habla de los aspectos que desarrolla esta tesis que tiene sentido por la presencia de un lugar de una inmensa superficie rodeado de la ciudad que lo rodea sino esta tesis jamás hubiera sido y tiene sentido también por la sorprendente planificación a priori de un trazado de un rectángulo blanco sobre fondo blanco cuando la ciudad de Nueva York entonces solo era un proyecto abstracto sobre un plano de una comisión urbanística que ya de por sí es como otra idea casi de ciencia ficción esto a un arquitecto ha de servir como invitación permanente al estudio que parte de un fragmento ejemplar pero que permite trazar conexiones de cuestiones generales relacionadas con la arquitectura con la ciudad con la naturaleza con la construcción del paisaje con el planeamiento con las teorías del espacio público con el vacío las infraestructuras y los usos urbanos las ideas de permanencia y temporalidad las relaciones de la escala o la dimensión del tiempo el parque casi como una medida de la ciudad o como un registro del ciclo natural de las horas de los días o de las estaciones como hace el propio protagonista anciano del relato de Nabokov yo creo que es precisamente la yuxtaposición de ciudad y parque la que da sentido a la tesis y curiosamente en un libro también fundamental para el trazado de este cuaderno cuando las catedrales eran blancas de Le Corbusier su colección de escritos a propósito de su primera visita a la ciudad de Manhattan hay un escrito en ese libro que tiene una condición en esencia similar al relato de Nabokov es una descripción en la que Le Corbusier intenta ser poético y narra en qué consiste la percepción de la noche en Manhattan leyendo mucho después el cuento de Nabokov volví a remitirme a esa historia del relato de Le Corbusier a un curioso Le Corbusier que jugaba casi a ser como Cortázar creo que la arquitectura tiene en realidad algo de descripción del universo a través de fragmentos concretos y que la tesis pretende o tiene algo de esa pretensión en ocasiones repartimos a nuestros alumnos aquella nota de clase de Vladimir Nabokov que un día nos descubrió Ricardo Alario que explica que a pesar de que nuestra vida no sea lo bastante larga y libre como para que uno pueda estudiar en profundidad cualquier tema concreto sin embargo encuentra como un asomo de consuelo del mismo modo que el universo entero puede contemplarse replicado en la estructura de un átomo dice Nabokov que un estudiante inteligente puede encontrar una pequeña réplica de todo el saber en un tema que escoja para una investigación específica él desde luego lo logra en este cuento mezclarlo inmediato con lo remoto y yo creo que esa es otra de las paradojas a las que aludía inherentes a la investigación el equilibrio entre la curiosidad del investigador y la reticencia a la especialización que le obligaría a ir dejando cosas atrás justo en la semana en que entregué a la imprenta el trabajo del cuaderno de Central Park yo leía la novela Tokyo Blues de Haruki Murakami y recuerdo el pasaje en el que el protagonista sube a una azotea y lleva en un bote una luciérnaga desde las alturas él contempla las luces de la ciudad y en su recipiente la luciérnaga brilla débil frente a la noche y al dejarla salir del bote levanta el vuelo y sigue su estela hasta perderla a mí me pareció que aquel par de páginas era como un hermoso cuento en mitad de una novela era como la historia de un halo enfrentado a la inmensidad de la ciudad como el recuerdo o el intento de seguir un rastro en la penumbra la metáfora de la soledad de aquel protagonista y a mí en aquellos días en los que yo acababa el cuaderno me recordó al epílogo con el que yo creo que de un modo ingenuamente personal con cierta torpeza yo trataba de evocar la primera sensación que tuve en mi primer paseo por el parque un paseo nocturno en el que advertí la presencia para mí sorprendente de luciérnagas y pretendía expresar con aquel párrafo la dimensión simbólica que para mí presenta Centralpar que hace que desborde su referente real y sea como un escenario que va a revelar asociaciones con geografías o con obras diversas y eso explica la mayoría de las páginas del cuaderno creo que hay ya digo algo de paradójico en la investigación sobre arquitectura y que para mí que también escribo arquitectura quiero decir que proyecto arquitectura escribir de arquitectura sería casi como iluminar con una luciérnaga la inmensidad de una ciudad que está llena de luces muy brillantes precisamente Murakami ha referido alguna vez la diferencia entre escribir novelas y cuentos el escritor japonés los asimila de hecho a la diferencia que existe entre crear un gran parque o un pequeñísimo jardín los dos procesos se van a complementar y acaban por construir un paisaje completo así fue leyendo este pasaje de Murakami como supe que la luciérnaga fue primero un cuento que este pasaje en mitad de la novela fue primero un cuento que luego reescribió e incorporó como una narración que hubiera crecido hasta transformarse a mí me parece o me gusta decir que el proyecto de arquitectura se mueve entre estos dos géneros el del cuento y la novela la inmediatez la compacidad el valor del fragmento y el detalle del cuento la labor que no se acaba nunca el collage contemporáneo la entrega física casi moral la vocación de globalidad o de sistema que presenta la novela y creo que una tesis doctoral discurre también sobre este alambre fino que conecta a los dos géneros hasta 1850 nada en la formación de Olste el creador de Central Park hacía presagiar que él se convertiría en su formación como granjero que él se convertiría en el principal arquitecto paisajista norteamericano sería su viaje a Inglaterra aquel año el que le puso en contacto con toda una tradición una cultura del paisaje pintoresquista inglés él recogería la experiencia en un libro walks and talks of an american farmer in England que sería como otra muestra de un arquitecto de un arquitecto que enriquece su actividad profesional en la transferencia entre sus investigaciones y sus propios dibujos en estos años en los que él se iniciaba como investigador en Inglaterra se acordaba por una comisión política la compra de las 340 hectáreas que bueno sería la reserva de terreno para construir el parque y él a su vuelta de aquel viaje formativo encontraría la posibilidad de concretar sus investigaciones en una propuesta de un proyecto para aquel lugar es verdad que el arquitecto planifica encuentros sobre su mesa que ésta se convierte en un escenario en el que conviven trabajos e investigaciones proyectos suyos o proyectos ajenos y que en esta contiguidad es donde surgen relaciones a mí me parece que la frontera entre proyectar e investigar sobre arquitectura es casi tan etérea como el vuelo de una luciérnaga el tercero de los cuentos al que me refería es Fe en un árbol de Ingress Paley esa cuentista americana que ambienta habitualmente sus cuentos en central par son historias de madres y niños en central par y este que os digo acaso sea el más memorable de todos es una mezcla perfecta de cotidianidad y de trascendencia la protagonista que es un alter ego de la autora cuida desde un árbol a sus hijos y describe la rutina de un día en el parque hasta que irrumpe en el ruido de aquel día el estruendo de una marcha antibélica anti-Vietnam en los años 60 como las que de hecho en aquellos años ocuparon el parque el parque que se convierte así en un escenario pues social o político esto da pie a evocar todos esos capítulos de la tesis que tienen que ver con la potencialidad de un lugar que se regenera cada noche donde es posible el paseo en soledad o la reunión de miles de personas el valor en definitiva del vacío casi como una página de un cuaderno aún en blanco en la que uno podría escribir cualquier historia yo quisiera quedarme con el final de ese cuento en el que la protagonista dice que después de ver aquella manifestación ya nunca iba a ser la misma ella dice que aquellos acontecimientos la cambian por completo y que a partir de ese momento no puede dejar de pensar cada día más y más en el mundo que es por otra parte lo que le ocurrió a la propia Paley a partir de escribir este cuento yo creo que a su modo también un investigador que supera el reto de la tesis sabe que ya no va a ser nunca el mismo yo creo que uno siempre está marcado por una investigación de este tipo y observando con distancia el trabajo que quizás en su momento pretendí casi como una novela ahora veo que en realidad lo que está es llena de cuentos que podrían cobrar vida o convertirse casi en un género en el que yo he ido descubriendo que me sería muy cómodo o que me es muy cómodo trazar asociaciones entre la arquitectura y otras cuestiones que tienen que ver con el arte con la propia vida había ahora lo veo claro muchos cuentos contenidos en aquella tesis eran meras notas al margen que se alejaban de la idea central los paseos de Olste y de Baus en las noches con claros de luna mientras ellos preparaban el proyecto que ganaría el concurso o vivían en el propio parque la batalla de las madres con los carritos contra Robert Moses la condena que un juez se inventa al funambulista Philippe Petit a un paseo en un punto del parque a un público literalmente rendido a sus pies la historia del hombre que se comía central par el traslado del obelisco de la sala de estar de Franjo y Wright la historia de las aves de los cuentos de Shakespeare la lista de proyectos disparatados que nunca llegaron a ser en el parque o la de aquellos que por desgracia nunca fueron realidad como el área de juego de Isamu Noguchi o que lo fueron muy posteriormente como la propia barca de Robert Smithson creo que en ese sentido una tesis o una investigación casi como una colección cobra sentido por lo que revela y lo que oculta del impulso que secretamente la ha motivado yo fruto del azar desde hace un tiempo colecciono objetos que amigos que visitan el parque eligen para mí como una especie de muestrario de objetos encontrados yo durante mucho tiempo guardé en una caja el primero de ellos y casi como un secreto o como un pacto prometí a mi familia que solo cuando leyera la tesis les enseñaría el contenido de aquel estuche era como una historia que nos animara a todos en el final tortuoso una investigación de este tipo ellos salvo este secreto conocían todo lo que tenía que ver con esta tesis por eso por eso estaban en la dedicatoria emocional de la tesis mi mujer y mis padres hoy pasado el tiempo casi como un proceso abierto yo quisiera hacer extensivo este agradecimiento a amigos compañeros alumnos que han ido completando esta colección entre comillas que han seguido contribuyendo a esta tesis y a todos aquellos que quizás aún no conozco pero lo seguirán haciendo a partir de ahora quisiera nombrar expresamente a cuatro arquitectos a mi director Curro Montero por su ayuda y estímulo en el comienzo a mi primer y mejor profesor de proyectos Juan Luis Trillo al profesor Antonio Martínez por su infinita ayuda yo creo que ellos junto a mi padre son los arquitectos de los que más he aprendido y espero seguir aprendiendo muchos años el título de esta tesis también esconde lógico un homenaje a todos los artistas o creadores poetas que de Nueva York han escrito o han pensado pienso por ejemplo en Federico García Lorca su oda Walt Whitman por ejemplo contenida en Poeta en Nueva York no hablaba sino de la ciudad de Granada yo creo que eso está presente en un cuaderno muy modestamente como este hay ese deseo de acercar a la realidad que uno estudia a otras muchas realidades el mismo Walt Whitman visitó el parque fue uno de sus primeros visitantes y escribió sobre él le dedicó un capítulo que era como un homenaje a la figura de Olste en el que describía el ciclo lo que él llamaba el circo interminable el circo natural de horas y estaciones era casi como un cuento muy parecido al de Nabokov también le dedicó un capítulo a William Cullen Bryan que fue el pionero de la construcción del parque es la figura que habéis visto en la primera de las imágenes de este carrusel fueron amigos durante 30 años Cullen Bryan era también periodista y poeta y Whitman recuerda al final de su vida como ambos describían el mundo o abarcaban el mundo en unas conversaciones en Brooklyn o en una serie de paseos en torno a Central Park que en el fondo es lo que se propone la tesis Walt Whitman escribió casi de un modo insuperable esto que digo cuando decía esta es la hierba que crece donde hay tierra y donde hay agua este es el aire común que baña el planeta yo con eso creo que he terminado de contar el espíritu de la tesis pero a mí ya dije al principio que no me gustaría que esto sonara a pasado me parece que proyecto y escritura consisten en ordenar el mundo desde un trozo de papel pero que la diferencia significativa es que la escritura relata algo que está ya vivido ya pasado y en cambio proyectar es como ser escritor de la vida que vendrá y yo creo que toda investigación debe ser como una proyección hacia el futuro yo quisiera terminar haciendo una en un sentido doble una personal y otra compartida personalmente podría decir que los hilos que yo fui trazando en esta tesis a partir de ahora cobrarán nuevos sitios encontrarán nuevos lugares me permitirán escribir nuevos cuentos y proyectos los iré pensando seguramente los iré contando en clase hasta vencer el pudor y finalmente los publique creo que el arquitecto investigador o el investigador arquitecto siempre piensa en esta proyección al futuro creo que la condición natural del universitario debe ser compartir caminos y a mí por eso me gustaría acabar con este deseo compartido me gustaría que este premio tuviese una vida fructífera que vengan otras tesis que lo prestigien y que ojalá yo pronto pueda hacer como mi particular doblete ser casi el primer arquitecto que lo gana como jugador y entrenador que quiero decir como autor o como director a la alegría de recibir el premio se sumaría desde ya esta ilusión de que la persona o personas en esta sala a la que esto va secretamente dirigido con maldad porque esto queda grabado lo interpreten como ellos quieran incluso quien sabe quizá alguno de vosotros a los que aún no conozco igual un premio como este os sirva de estímulo tendría sentido así yo creo un acto de este tipo tan paradójico como decía al principio porque alcanzaría más allá de la satisfacción personal o familiar el sentido pleno que yo atribuyo a nuestra querida universidad muchas gracias por vuestro interés y que así sea aplausos 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 bueno estamos como he dicho anteriormente en el momento culminante de un proyecto de investigación y de innovación tecnológica que se ha estado desarrollando en esta escuela durante casi un año o más de un año por un amplio colectivo de profesores y estudiantes de esta escuela que ha dirigido y coordinado he dicho el profesor Javier Terrado el próximo día 17 de junio o sea el próximo miércoles se inaugura en Madrid una importante competición internacional Solar de Caldón Europa 2010 y este equipo de profesores y estudiantes representan a la Universidad de Sevilla formando parte de 17 equipos internacionales que están compitiendo o que van a competir próximamente a pesar de los enormes problemas de espacio de infraestructura de equipamiento que tenemos para acoger a un amplio colectivo de profesores de estudiantes para un equipo amplio y de las condiciones de trabajo que se supone a pesar de todo ello a pesar de los problemas presupuestarios que el proyecto de un proyecto de esta envergadura tiene en un momento de crisis general pero del sector de la edificación en particular a pesar de las inclemencias meteorológicas que hoy nos han sorprendido en pleno mes de junio hoy llueve fuertemente en Madrid digo a pesar de todo ello ahora mismo está construyéndose un prototipo resultado de este proyecto a escala 1-1 en la Villa Solar que se ha habilitado en la ciudad de Madrid para acoger a estos 17 equipos que representan a 17 universidades de todo el mundo estos 17 equipos han pasado un duro proceso de selección de tal manera que los participantes son los 17 proyectos elegidos y uno de ellos se está desarrollando en esta escuela conviene de vez en cuando que somos tan críticos con nosotros mismos hacer también una evaluación positiva de la actividad que se quiere se desarrolla en parte obviamente el mérito es de todo el equipo pero una parte muy significativa de ese mérito lo tiene el profesor Javier Terrados que ha coordinado y dirigido durante este año la investigación y que muy amablemente ha interrumpido esa labor de construcción y dirección de la construcción de este prototipo SolarKit que hemos mencionado para estar con nosotros agradecemos al profesor Terrado esa diferencia muchas gracias a Juanjo aprovecho la ocasión agradeciendo también tu presentación tan amable agradecer al propio instituto de universitario de arquitectura y ciencia de la construcción su apoyo no solo en infraestructura en sus investigadores que se han constituido en un elemento fuerte del equipo sino en cuanto a la fe que han puesto también en el propio proyecto yo creo que hace falta que digamos desde instituciones pero concretamente desde estas entidades que se crean en las universidades para potenciar la investigación hace falta que estén ahí y que hagan posible también estos trabajos desde lo que pueden hacer también quiero aprovechar la ocasión que sea brevemente felicitar a Ángel que es buen amigo por el trabajo y por lo que está haciendo y por lo que promete ser una labor de referencia él sabe que soy muy lector suyo y la verdad que lo felicito sinceramente aprovechando la presencia de Ángel también tengo que decir que el proyecto de investigación de SolarKit se sitúa podríamos decir casi en el extremo opuesto de lo que es una investigación de arquitectura en cierto modo una manera de investigar yo creo que un poquito ingenua creo que SolarKit se planteó hace poco como un proyecto real para la convertidón solar de Catón pero forma parte casi de un punto culminante de una investigación que podíamos fechar su inicio probablemente en el 2003 2004 y digo que es una manera de investigar un poco extraña e ingenua por dos motivos primero porque la propuesta de construir una investigación no deja de ser algo en principio utópico a todo arquitecto que investiga lo que le apetecería es ser como una especie de científico que ensaya investiga una vacuna y luego elabora los componentes al final la vacuna se hace y está se prueba entonces ese arranque de lo que es SolarKit de una investigación acerca de la casa de la casa moderna que ya digo tuvo su inicio hace bastante tiempo y que se ha materializado ahora en SolarKit que tuvo un ensayo en Cartaya hace poco no deja de ser yo creo que una feliz culminación de algo absolutamente raro en la investigación arquitectónica pero creo que estimulante es que investigar sobre arquitectura a veces permite construir los sueños permite que las cosas se hagan y sobre lo que se hace se permite se pueda permitir desarrollos posteriores o conclusiones la investigación de SolarKit ya digo que arrancar hace mucho tiempo tiene también otra particularidad frente a una investigación tan meritoria como la de los autores como Ángel que nos ilustran con su trabajo y lo publican y es que se ha ido produciendo con el tiempo una labor de adición de personas al proyecto lo que empieza a ser una, dos, tres personas pensando en un tema va ampliándose va ampliándose va ampliándose y con motivo de estos eventos se van adhiriendo departamentos investigadores y al final SolarKit no es para nada algo individual ni de dos, tres personas forma parte ahora mismo SolarKit forma parte de un equipo de más de 60 personas 60 personas diríamos que de todos los estamentos en esas 60 personas podemos rastrear desde catedráticos profesores titulares colaboradores estudiantes becarios profesores de otras escuelas como la escuela de ingenieros profesores no exactamente de la escuela sino vinculados a empresas de investigación vinculadas a la universidad profesores de otras facultades más de 60 personas que han desembocado en este momento ya ha dicho Juanjo culminante de la construcción pero hay que aunque sea muy rápidamente recordar que SolarKit es en su inicio una cierta investigación ambiciosa sobre la vivienda moderna y sobre los flecos que la lo que el siglo XX ha dejado en cuanto a investigación de la vivienda ha ido aportando y como de esos flecos podemos recoger ideas para repensar la vivienda de otra manera o que esa manera de pensar la vivienda nos permite hacer otro tipo de vivienda esos flecos de los que yo en otras ocasiones he hablado están los quería describir con estas imágenes y están sintetizados en los que yo he llamado en alguna otra ocasión los los conceptos perdidos los conceptos de la acerca de la vivienda moderna que en el siglo XX han quedado como por ahí flotando en el ambiente pero que pocas veces se han como establecido como canónicos en cuanto a ejemplificar la vivienda moderna pensamos en vivienda moderna y pensamos en Mies van der Rohe pensamos en la Villa Fansworth o pensamos en la Villa Sabuat o la Villa en la Villa Mairea pensamos en como ejemplos de espacios directónicos o de objetos que nos permiten pensar en otras formas de habitar pero a lo mejor mientras tanto se nos escapan que la investigación de la vivienda moderna a lo largo del siglo XX ha empezado a lanzar conceptos e ideas que están ahí y que están a nuestra disposición para que sigamos pensando en ellas ajenos a lo que en principio es la creación de objetos se podría hablar de muchos yo voy a citarlo nada más los que están en la base de la investigación de SolarKit primero la investigación sobre la vivienda de bajo coste el bajo coste es una aspiración de la arquitectura moderna construir para que el habitar sea lo más asequible posible el bajo coste la rapidez en la construcción la ambición de la industria de cómo podemos hacer viviendas que hereden de la posibilidad de la industria la capacidad de hacerse rápidamente de hacerse eficientemente la como muestran estas imágenes que son imágenes de los catálogos de viviendas prefabricadas norteamericanos de los años 20 y que nadie imaginaría que estas casas que se construían por catálogo con los catálogos de Gordon Mantine o de Sears pudieran tener una visualidad moderna pero en su base esa aspiración de construir industrialmente es absolutamente moderna en la otra cuestión interesante del siglo es la escala de la vivienda la ambigüedad entre el mueble y la construcción si los elementos que construyen el habitar finalmente son los que filtran la relación entre el espacio y el cuerpo son los muebles ¿por qué no podemos construir casas primeramente pensando en los muebles y por qué no podemos llegar a un punto más todavía que es por qué no los muebles son los que construyen las casas? La reflexión sobre la escala sobre el tamaño de las cosas es algo que la vivienda del siglo XX no ha hecho pensar sobre esto cuánto tienen que medir las cosas exactamente lo mismo que el que fabrica un coche piensa al milímetro en lo que tienen que medir el espacio del cuerpo el espacio del hábitat porque no podemos pensar hasta dónde podemos llegar en el tamaño de las casas en cuanto a grande y también en cuanto a pequeño o reflexiones sobre los nuevos materiales los materiales que no tienen por qué ser los que habitualmente utilizamos hormigón acero por qué no materiales más ligeros pero eficientes hasta una determinada escala que pueden servir relacionado con lo que he dicho anteriormente para construir muebles pero no pueden servir para construir casas el contrachapao por ejemplo el plywood norteamericano que fue tan exitoso en determinadas épocas el concepto de la relación entre el espacio abierto y el muro lo que hemos llamado también en la investigación sobre el muro hueco sobre el muro no me entretengo en cada uno de los puntos pero simplemente los lanzo o la referencia sobre los armarios sobre el almacenaje lo que significa el espacio de las cosas frente al espacio de las personas y como a lo mejor en la sociedad de consumo es casi más interesante pensar muchas veces en el almacenaje en dónde están las cosas y cómo las cosas interfieren menos o interfieren como queramos que interfieran en relación con las personas la cuestión de los armarios la teoría de los soportes muy de Le Corbusier pero luego desarrollada por Abraken la relación entre la infraestructura que permanece y los elementos que pueden cambiar el concepto sobre los nuevos conceptos de domesticidad qué significa la domesticidad hasta qué punto de qué depende la sensación de domesticidad la estructura difusa otro elemento que investigamos también en SolarKit estamos acostumbrados a pensar que la estructura de las viviendas tiene que parecerse a esqueletos porque estamos acostumbrados a pensar en pórticos de hormigón pórticos de acero y a partir de un esqueleto claro y definido las cosas se construyen en SolarKit construimos con estructura difusa que creo que es una manera de pensar la estructura que puede ser adecuada para los elementos de pequeña escala las secciones constructivas las secciones constructivas en general están como poco exploradas en nuestro ámbito ámbito de cultura arquitectónica tal vez otros ámbitos más evolucionados en relación a los materiales ligeros a la teoría de las capas nos dan ejemplos mejores de cómo trabajar la sección constructiva y la relación entre exterior e interior a través de la materia eso también tiene innovación SolarKit los ámbitos climáticos los ámbitos climáticos porque la arquitectura moderna la visualidad de la arquitectura moderna se ha construido con ejemplos que están solo aquí en este ámbito cuando el mundo está lleno de esto porque no podemos pensar la vivienda a partir de los artilugios climáticos que requiere cada sitio aunque sea a costa de una determinada visualidad los nombres de los espacios no quiero entretenerme acerca de esto pensar en la vivienda con otros nombres de espacios como esta casa de Schindler donde las habitaciones no se llaman dormitorio ni se llaman salón sino se llaman con el nombre de los habitantes la experiencia del juego ya lo veremos porque tiene relación con nuestro construir la casa como quien juega los ejemplos norteamericanos son otro de los que están en la batería de legado del siglo XX está toda una pléyade de ejemplos de reflexión sobre nuevas formas de construir la vivienda que tienen que ver con los muchos de ellos con los restos de la arquitectura moderna que emigra a Estados Unidos como en el caso de mi Van der Rohe y que deciden refundar determinadas cosas y determinados intentos fracasados como este de Gropius en su momento ilustran también posibilidades del asunto las casas empaquetadas de Walter Gropius son de ayuda otro de los de los lo que está debajo también de la investigación del solar kit de la casa construida con kit es la cuestión sobre la informalidad sobre no construir objetos sino envolventes para el habitar que no tienen por qué finalmente construir formas reconocibles bueno la cuestión del peso interesante ahora precisamente que lo estamos construyendo resulta crucial la cuestión de la eficiencia del peso de las cosas esa pregunta tan famosa que hacía Fuller a Foster cuando era estudiante de que habría que cuestionarse lo primero en un edificio no cuánto peso es capaz de aguantar sino cuánto pesa el edificio como control de su eficiencia otros programas de uso otras maneras de construir espacios que no tengan que ser necesariamente habitaciones eso también lo tiene la casa del solar kit bueno la cuestión de las islas los espacios construidos a base de islas bueno la tecnología relajada el bricolaje como digamos un territorio todavía inexplorado como entendido como un territorio arquitectónico no noble pero que tendría que ser reivindicado las cosas no tienen por qué estar necesariamente siempre perfectas bien acabadas y totalmente terminadas el bricolaje nos ofrece ejemplos de que las cosas pueden ser eficientes sin que tengan una visualidad con la perfección industrial que determinados ejemplos arquetípicos nos reclaman bueno quiero pasar por encima de algunos otros aspectos para no entretenerme pero sí nos serviría todo esto para poner en suerte que me gustaría también sobre esto hacer una determinada reivindicación de que la investigación aparte de la singularidad de la que he hablado antes en nuestro caso que termina siendo un elemento construido sobre el que incluso después vamos a sacar conclusiones tiene que tener una componente podríamos decirlo de en cierto modo de idealismo y también de paciencia porque las cosas a lo mejor salen al principio o no salen o se van investigando van saliendo o pasa el tiempo y todavía no sale nada bueno sin entretenerme en esto contaros que de todos estos asuntos más teóricos en los que empezamos a investigar allá por el año 2003 a los que se fue uniendo gente estudiantes algún otro profesor salieron las primeras experiencias de construir las casas con lo que llamamos el sistema del kit de muebles construir un nuevo tipo de prefabricación basada en componente mueble con esta idea utópica se podían prefabricar elementos en taller del tamaño de un mueble un poquito recrecidos para que tengan la escala de la vivienda cada uno de estos elementos asociados a un uso a una actividad de la vivienda y construidos con dimensiones compatibles ensamblados entre ellos podrían conformar el espacio de la vivienda por un diseño por elección estas eran las imágenes arquetípicas que colocábamos al principio los muebles en el taller y los muebles a tu disposición para como en un juego cada uno para que como en un juego cada uno se pudiera construir su vivienda una vivienda de VPO podría mutarse en una vivienda construida por muebles estos fueron los primeros trabajos de sondeo que hicimos con el sistema del tamaño de una vivienda de VPO con cada una de las actividades asociadas a muebles podemos construir ensamblándolo una vivienda de ese tamaño de 60 metros cuadrados en dos plantas construidas con muebles o como en SolarKit lo que proponemos de una dimensión parecida 72 metros cuadrados con un programa que nos piden en Madrid vamos a hacer lo mismo seleccionamos el tipo de mueble que la construye y construimos un tipo de espacio que tiene alguno de esos atributos de los que he hablado antes un espacio a la vez fluido pero compartimentado no se distingue claramente cuál es cada función pero si contiene todas ellas dentro de cada uno de los muebles si entrando ya en la planta os diré que lo que estamos construyendo en Madrid de lo que estamos construyendo en Madrid el componente arquitectónico del que hablo hasta ahora es una parte bastante diría alejada de ser la totalidad porque la competición solar de Ecatron en la que ahora me extenderé después está motivada por el Departamento de Energía de Estados Unidos de hecho las primeras competiciones se desarrollan en Washington desde bienualmente esta es la primera que se hace en Europa y su objetivo principal mediático es crear conciencia de energía renovable y de sostenibilidad a través de la difusión de la construcción de la energía solar fotovoltaica entonces uno de los primeros ingredientes que tienen que tener las casas que hacemos allí aparte de ser casas prefabricadas que se puedan montar en una semana y que sean casas desde el punto de vista arquitectónico novedosas que tienen que ser totalmente autosuficientes por energía solar fotovoltaica también sería energía solar térmica y cumplir una serie de pruebas también nos piden un programa y a lo que voy un programa de usos que se refiere a que puede ser habitada por cuatro personas entonces nosotros proponemos una vivienda construida con los muebles construida con los muebles donde los elementos del kit de muebles que se prefabrican y se ensamblan como si se tratara de muebles de IKEA construyen ámbitos en este caso el ámbito de la cocina construido con los muebles de cocina muebles fregaderos muebles lavadoras frigoríficos construye este ámbito el ámbito del comedor ámbito de estancia un ámbito pequeño ámbito de estudio porque nos piden que la casa pueda tener un espacio para estudiar y ámbitos de baño y ámbitos de dormir como veis no hablo de habitaciones porque hacemos una apuesta por una casa podríamos llamar tipo hormiguero que no es una casa ni es tipo loft donde se renuncia a compartimentar en favor de un espacio totalmente abierto probablemente más fotogénico ni es una casa desde el punto de vista de compartimentación convencional porque no hay habitaciones con puertas sino que hay ámbitos explorando esa posibilidad de construir espacios de otra manera y por otro lado contiene otro tipo de aproximación a la relación con el medio y a la relación con el exterior basada en algunos elementos que también llamamos muebles pero que llamamos muebles climáticos o muebles medioambientales que contribuyen a relacionar esta construcción prefabricada que podría tener una manera de construirse como la hacen en Suecia como la hacen en Minnesota pero que nosotros la hacemos en Sevilla entonces la relación con el medioambiente es de otra manera es una casa entre comillas árabe porque no tiene ventanas tiene estos elementos muebles son elementos que llaman muebles patios que se insertan estratégicamente en la casa para hacerla ventilarse con ventilación cruzada o iluminarse a través de ellos no hay ventanas sino que la casa se cierra el exterior se va a construir ahora en junio y pensamos que su eficiencia medioambiental está muy potenciada por estas piezas y aparte otro elemento que no me quiero extender porque Javier García al que os presentaré daré paso yo después se extenderá más en este elemento son las muebles torres de viento que son un experimento todavía en embrión sobre qué podemos hacer con los con los elementos de acondicionamiento pasivo para hacer lo máximo con lo mínimo basándonos en algo que habéis visto en una diaposición anterior que es la torre de viento del norte de África esos elementos que sobresalen en Egipto y en otros lugares que son los que nos hizo tan interesarnos tanto los libros de Hassan Fati cuando hablaba de la escritora vernacular del norte de África esos elementos que orientados a las vistas perdón orientados a las brisas dominantes permiten que el aire fresco entre incluso en alguno de ellos con algunas piezas húmedas en su interior consiguen refrescar el ambiente basándonos como en esa idea como vernácula se ha desarrollado una pieza muy sofisticada que vamos a experimentar en Madrid que Javier os contará después bueno porque es lo que hacemos ¿no? queremos vender también allí en Madrid la arquitectura mediterránea la arquitectura compacta en torno a patios ¿no? bueno estas son ilustraciones de en las distintas entregas que hemos tenido en la competición en alguna de ellas si tenemos que como que vender el producto ¿no? hacemos como hicimos un cómic más extenso que esto donde contamos ventajas del sistema frente a los sistemas convencionales esta otra imagen entre sacada también de las distintas entregas que hemos tenido hasta ahora donde hablamos también de los de los usos horarios de cada de cómo la casa se va utilizando por ámbito en función del horario quien de vosotros haya tenido la ocasión de visitar la exposición que tuvimos en el muelle de las delicias mientras construíamos construíamos la casa de prueba algunos de los que estáis aquí si lo habéis visto invitamos a a quien quisiera también a los organismos patrocinadores a acompañarnos en el montaje de la casa de prueba en el muelle allí estuvo probando ensayando algunas cosas han quedado todavía por por terminar de comprobar en Madrid que espero que tengamos tiempo digo quien tuvo ocasión de estar allí seguramente vio la exposición que había al lado en el tinglao del puerto montaba una exposición con unas maquetas unos paneles expositores de los patrocinadores etcétera pero lo más singular de la exposición es que en las paredes del tinglao las paredes acristaladas del tinglao pusimos reducidos los planos que los becarios y los alumnos habían hecho del proceso y del propio proyecto eran más de 200 planos donde se documenta todo el objeto que construimos hasta el último tornillo la construcción de de este tipo de vivienda la vivienda por el kit de muebles nos permite también y a la competición también lo proponemos como una cosa que nos evalúan es la viabilidad de mercado nos permite proponer otras utilidades esta por ejemplo se propone con el mismo sistema para una residencia de temporeros de emergencia para temporeros en Almería esto procede de investigaciones anteriores en la que nosotros ya habíamos hecho un intento de construir el sistema en Cartaya llegamos a construir una pequeña residencia para temporeros con el sistema aquí de muebles muy en embrión que todavía no tiene el nivel de sofisticación que podéis encontrar en Solarkis si alguno de vosotros visita a Madrid esto es lo que construimos en Cartaya un primer ensayo de hace unos años bueno como he comentado antes la competición solar de Calton es una competición muy especial procede de la cultura norteamericana de hacer las cosas por eso nosotros nos encontramos con algunas determinadas dificultades en entrar en ese tema lo primero que tiene la competición de especial es que para construir las casas y para hacer viable todo el asunto casi dos años de trabajo de investigación de entregas sucesivas de proyectos de eventos que hay que organizar y de equipo que hay que organizar la competición no lo paga paga una parte el resto potencia la generación de patrocinios nosotros contamos con patrocinio público fundamental que es la colaboración de la consejería de la vivienda en primera instancia en Visesa colabora también la consejería de innovación y algunas colaboraciones parciales como la agencia andaluzana de la energía y mucho patrocinado al privado el problema que el sistema tal como se piensa en Estados Unidos corresponde a una cultura más acostumbrada a estos sistemas y también a momentos de más opulencia quiero decir que nos hemos encontrado durante estos años y medio de trabajo con el punto central de la crisis económica europea con lo cual los patrocinios han sido muy difíciles son muchos pero son escasos todos estos patrocinadores que aparecen aquí no dan dinero son patrocinadores que han aportado asesoría o han aportado material o han aportado algún tipo de colaboración tenemos que ponerlos porque tenemos que pagarle patrocinio pero hay que llegar a un nivel de presupuesto al que os digo que ha sido muy difícil llegar es una baza que la competición no puntúa que podía haberlo hecho pero que está en el aire nosotros somos el equipo de todas las universidades que participan en el mundo de menor presupuesto si con relación a las alemanas podemos estar en la tercera parte del coste del proceso en la tercera parte de los alemanes y de los norteamericanos tengo que decir que los norteamericanos por ejemplo la Universidad de Florida a mí me ha comentado uno de sus directores que ellos de patrocinios prácticamente no se preocupan porque dos empresas petrolíferas que tienen operación por allí para desgravar tienen que meter dinero en energía en sostenibilidad entonces suelta a cada una dos millones de dólares así para cubrir ese expediente y ya se quedan tranquilos con lo cual bueno como comprenderéis nosotros trabajamos con otro tipo de cosas de lo gondidero con ingenio y también con capacidad de adaptarnos a las circunstancias de hecho una de nuestras principales dificultades es hacer la casa sin fallos no hacer como hacen en otros sitios que la pueden construir dos o tres veces sino que la primera que hacemos tiene que estar lo más pulida posible y eso es como comprenderéis una gran dificultad hay que agradecer también a todo el equipo las 60 personas de las que hablo han sido 60 personas y lo están siendo muy sacrificadas bueno únicamente hacer referencia porque creo que merece la pena que vea imágenes del evento de lo que se trata de que la competición solar décal donde participamos como digo por primera vez en Europa tiene ya una tradición en Estados Unidos una competición bianual que se desarrollaba aquí aquí está el Capitolio y esto es el Mall de Washington y aquí se hacía para que veáis la repercusión mediática que tiene allí esto es una fotografía del final de una de ellas en el Mall al fondo está de nuevo al fondo veis el Capitolio de nuevo estos son los equipos de estudiantes porque hay que decir y aprovecho el momento que solar décal es una competición de estudiantes sobre todo es una competición de estudiantes porque primero porque ellos tienen que desarrollar el trabajo dirigidos asesorados ayudados tienen que desarrollar el trabajo la investigación los planos el desarrollo de los detalles constructivos es de estudiantes y también la propia competición tienen que estar allí montándola no ellos solos evidentemente hay empresas construyendo trabajando ellos pero construyen las empresas colaboradoras y luego durante la competición los estudiantes son los que enseñan la casa y la explican a los jurados son ellos los protagonistas los que llaman la competición de catletas bueno esto también son imágenes del evento en su otra vertiente la vertiente de público porque durante 10 días el evento está abierto al público estará abierto en Madrid para las visitas el público está invitado a recorrerlo bueno esto es el tipo de construcción que hay desde viviendas que serán más convencionales más norteamericanas o más tipo Carrefour que alguna de ellas ya está allí ha llegado en camión allí a Madrid una casa más montada completamente lleva en contener y se ha se ha depositado allí y ya está montada nosotros vamos por otro lado en general las casas se están montando por componentes bueno y estos son otro punto interesante para nosotros es crucial son las pruebas que hay que superar porque he hablado de competición pero no he dicho que se examina allí pues las pruebas son estas son pruebas de arquitectura son las 10 pruebas de arquitectura solar de bienestar social, económico y estratégico simplemente las enuncio hay unas pruebas de diseño arquitectónico diseño de ingeniería unas pruebas de sistemas solares de balance energético de condiciones de bienestar de equipamiento y funcionamiento de comunicación y sensibilidad social industrialización y viabilidad de mercado innovación y sostenibilidad como veis y aquí se ve en este siguiente ejemplo parte de ellas se examinan con jurado parte de ellas son con jurado y parte de ellas son de medición in situ ¿qué quiere decir medición in situ? que llega alguien con un termómetro o con un cuenta vatios o con lo que quiera y cuenta lo que allí ocurre qué temperatura hace qué condición de confort tiene cuánta energía consume cuánto devuelve a la red etcétera etcétera pero hay bastante de jurado este año en la competición europea las valoraciones subjetivas han aumentado quiere decir que se prima más que otras veces el diseño arquitectónico y por ejemplo la viabilidad de mercado lo que el jurado estime que tiene más posibilidades de futuro y ahí esperamos nosotros estar bien bien situados tenemos más dificultades en los aspectos más tecnológicos que dependen más del dinero tenemos más más dificultades bueno esto es una planta de lo que se llama la Villa Solar que está allá en Madrid montado que es este sitio junto al Manzanares junto al Palacio Real en una zona que se ha ganado ahora porque está encima del soterramiento de la M30 esta es una imagen del sitio una recreación del lugar y esta la pongo porque es una imagen bastante sorprendente de lo que ocurre debajo de donde estamos instalados allí os enseño de nuevo este es el sitio el Manzanares junto al Palacio Real donde va a estar la feria está en la planta y esto es lo que hay debajo debajo está toda la M30 recién construida con lo cual había un aspecto interesante de la competición nos pedían y ese aspecto tiene que ver con algo de lo que contaba antes la cuestión del peso nos pedían a cada equipo que evaluáramos cuánto pesaba la casa y al equipo más ligeros uno de los cuales éramos nosotros nos daban mejores parcelas porque había parcelas en rojo donde no se podía tener excesivo peso porque los constructores del soterramiento del AM30 dan una carga límite sobre ese parque que hay arriba con lo cual los equipos más ligeros podíamos elegir más parcelas los equipos más pesados solo tenían limitadas no podían ni construir ni en las partes en la zona de limitación de sobrecarga eso nos ha dado posibilidades de escoger mejor el solar luego ha habido un problema cuando llegamos allí el solar no era exactamente el que nos habían prometido estaba en fin ha habido determinados problemas con la organización pero en principio era un buen dato pesar poco como en general en la vida esta es una recreación del paisaje de allí nos veis el palacio real al fondo bueno y esto es de nuevo las imágenes voy a pasar simplemente haciendo referencia a lo que he comentado antes acerca de intenso trabajo que han desarrollado los alumnos y los arquitectos colaboradores y los investigadores en el proyecto más de 200 planos voy a enseñaros algunos de ellos algo de lo que se ha ido haciendo la sección de la planta de la vivienda la sección de la vivienda donde se aprecia que la innovación está en más sitios porque hay que definir una cuestión que por ejemplo en Cartaya no estaba para nada resuelta una cuestión muy complicada que es la relación con el suelo parece una tontería pero acostumbrados como estamos que los edificios se cimentan uno excava la cimentación construye el enano hace el primer forjado y tira para arriba y del suelo uno se despreocupa en el fondo uno se despreocupa del suelo cuando cimenta cuando uno quiere construir ligero tiene que pensar muy bien cómo se asienta en el suelo si no hay cimentación cómo se apoyan las cosas en el suelo cuando uno diseña sillas se tiene que preocupar mucho de que las patas no estén cojas y que se asienten en el suelo cómo se asientan en el suelo cuando hace una casa ligera bueno pues esto no me quiero entretener pero esto es pura investigación entre la gente los becarios los profesores del departamento de construcción que han estado asociados al proyecto han estado con este tema bastante tiempo este diseño de un soporte de un trame especial apoyado sobre patas reguladoras es diseño exclusivo del equipo SolarKit ya que aparece en la sección mostrado bueno falsos suelos falsos techos cubierta ligera y la cubierta de placas solares hasta este punto llegamos cada mueble diseñado como si fuera una pieza industrial regulada sección constructiva componentes descripción de las piezas etcétera cada mueble lleva varios planos paso simplemente por encima de ellos hay que hacer mención que ha habido una experiencia también pionera en este año en la escuela con la creación de una asignatura de libre configuración de 12 créditos asociada al proyecto de proyectos construcción y también de instalaciones donde los alumnos han estado encargados durante un cuatrimestre de pensar y ser ellos mismos los que diseñen el interior del mueble pensando en criterios de funcionalidad y de diseño útil cuáles son sus aportaciones al diseño interior de cada mueble llegando al extremo ya digo de localizar al fabricante que fabrica una pieza de muelle especial que me puede valer para el mueble estos son resultados de esa asignatura bueno el departamento de autoconstrucción también ha estudiado el comportamiento estructural de esa estructura difusa del mueble al final la casa se sostiene por los propios muebles finalmente el mueble es un elemento estructural que utiliza su propio costillaje como elemento de sostén se ha simulado también y se ha estudiado bajo distintas condiciones de carga los muebles podían soportar dos plantas si se quisiera se podía hacer una casa de dos plantas bueno hay una descripción unos cuantos planos del proyecto que os comento donde la casa se va describiendo por partes en el lateral derecho aparece como va creciendo la capa baja los primeros soportes sobre el suelo la siguiente capa son los depósitos de reciclado de aguas que aparecen entre los soportes del primer suelo en la siguiente capa aparece el trame estudiado para que sea lo más ligero posible pero aguante el peso siguiente capa aparecen los muebles en la siguiente capa las instalaciones de suelo y algunas de las de techo el pavimento exterior la plataforma exterior para visitantes y para que llegue a la casa de madera de IPE la capa del falso suelo técnico aparece aquí el soporte la cubierta que también diseño cuesta mucho hacer una cubierta pensarla y que cumpla muchos requisitos a la vez que sea ligera desmontable modulada impermeable encima no tenga pendiente bueno si alguien va a Madrid y la ve poder examinar el resultado esto es una cubierta también basada en el sistema de un trame especial de pletinas cruzadas que forma la base contiene el aislante y con un sistema que se ha ideado para impermeabilizar las juntas no me entretengo en esto la capa superior del falso del falso techo superior donde también hay innovación en este caso innovación usando los últimos sistemas comerciales porque claro como nos puntúan de todo cada grupo de los del grupo de investigación en su parte ha querido ser el mejor en su aportar lo mejor en cada rincón de la casa en este caso el aire acondicionado que también se nos pide se establece por un sistema bastante novedoso que es el de falso techo radiante aire acondicionado radiante que alguno pensará pero si lo que es radiante es el suelo bueno pues existe aire acondicionado por techo radiante que consiste en utilizar la convección como un sistema de climatización un sistema de tubería muy delgada sobre el falso techo de agua fría consigue enfriar el aire junto al falso techo y ese aire frío de mayor densidad que el aire acaliente va descendiendo hasta climatizar la casa bueno eso lo tiene la casa también quiero decir que en ese sentido una casa de alta gama bueno el techo radiante está aquí la cubierta y las placas solares aquí hay investigación también en las placas solares queremos diseñar un sistema que nos permitiera adaptar cualquier tipo de planta a una cubierta fotovoltaica que optimizara la planta entonces hemos diseñado utilizando las medidas comerciales de las placas comerciales de mayor potencia las de SunPower se ha hecho un sistema mosaico que puede optimizar la cubierta de la casa porque una de las cosas que se valora es la producción de energía fotovoltaica bueno una simulación de la construcción de la casa que está aquí y no sé si tengo aquí alguna muestra del trabajo que hemos hecho en taller esto aparecen los muebles construyéndose los muebles ensayándose transportándose para el muelle los estudiantes están aquí montando esta cubierta esta perdón esta base que os he contado de apoyo se van colocando los muebles la rapidez de montaje exige y ensayamos aquí un sistema que nos permitiera en muy pocos días montar toda la casa entonces hemos contado con algo que a lo mejor no que se echa más lentamente puede hacerse de otra manera con medios más manuales pero necesitamos rapidez entonces estos sistemas el tipo de camión grúa que utilizamos nos permite que en un día puedan estar los muebles y en otro día la cubierta cosas así a ese nivel tenemos que intentar llegar bueno la casa en el muelle y esta imagen en la que la casa terminada debe de dar no está dibujada sobre esta imagen la cubierta fotovoltaica que aparecería como un plano más con una pequeña inclinación por eficiencia de limpieza no tiene por qué ser ni los 30 ni los 45 grados pero necesita para mayor eficiencia al menos un 5% de inclinación aparecería en la casa real la cubierta por encima un plano por encima de esto las torres de viento aparecen aquí presidiendo el el conjunto no querría terminar sin de nuevo decir insistir en la dificultad del proceso sobre todo el asunto de hacer estas cosas tan utópicas como es desde una administración muy teórica llegar a construir las cosas y encima competir y encima competirlo a muy bajo coste eso hay que agradecérselo a las 60 personas de las cuales algunas de ellas están en Madrid porque con mucho sacrificio personal se ha logrado este año uno de ellos uno de los investigadores al cual yo ha presentado Juanjo que ha tenido un papel muy importante en el diseño es Javier García con el que voy a pasar ahora que ha estado al cargo de un asunto que me parece que os puede interesar que es todo lo que tiene que ver con la habitabilidad de la casa con el diseño de sistemas pasivos eficiencia energética en cuanto a los cerramientos instalaciones que tengan que ver con la insisto sobre la habitabilidad me voy a permitir una licencia de dos minutos sobre este tema porque me parece muy interesante reivindicar que las asignaturas que supuestamente son técnicas como puede ser la asignatura de instalaciones porque departamento de instalaciones esconden detrás de la propia asignatura un asunto muy importante y me voy a extender un minuto sobre un tema que me parece crucial en esta época quien esté muy al corriente de las publicaciones recientes sobre teorías de la arquitectura se habrá dado cuenta que ha proliferado en los últimos tiempos determinados autores que han hablado sobre el papel de los otros sentidos en la percepción arquitectónica el libro de Palaz llamado Los ojos de la piel que a su vez es una especie de recreación de un libro ya antiguo que se llama en inglés Experiencing and Architecture Experimental arquitectura de Rasmussen son como el arranque de una serie de publicaciones en las que también los escritos de Zuntor tienen que ver sobre la reivindicación de que la percepción arquitectónica no es primariamente visual visual en el sentido de la visión centrada sino que ni siquiera lo que nosotros vemos y experimentamos arquitectónicamente es visual centrado sino que tiene que ver con la visión periférica y con los otros sentidos lo que no hace estar cómodo en los sitios y lo que hace decir que aquí se vive bien tiene que ver mucho con algo que muchas veces en la escuela nosotros tampoco enseñamos enseñamos que las cosas sean objetos se perciban con la vista tengan buen acabado pero no enseñamos que en los sitios tienen que funcionar bien los sentidos y los sentidos en un sitio tienen que hacer la temperatura adecuada el aire que circula en aire acondicional tiene que tener la presión adecuada la luminosidad tiene que ser la adecuada y eso es arquitectura pura y dura y rompo una lanza en este momento a favor de las arquitecturas técnicas de que hacen arquitectura cuando piensan su función en la docencia también desde ese punto de vista de que construyen el entorno de los sentidos y lo construyen técnicamente quería hacer esta traducción no quería dejarla fuera porque la propia competición prima mucho eso miden todo tipo de cosas de habitabilidad humedad sensación térmica calidad del aire todo esto que tiene que ver con el confort y tiene que ver con nuestra percepción y nuestra calidad de vida por eso quería que terminara esta presentación Javier y se tendiera un poquito más sobre estos aspectos entre los cuales el más simpático es el de la torre la torre que ya no sé cómo llamarla ya no solo captadora de viento ya hace un montón de cosas pero os dejo con él para que podamos terminar la presentación con esta cuestión que no deja de ser una de las muchas que plantea la investigación sobre la arquitectura pero que me parece muy muy relevante y yo creo que es amena os puede gustar os dejo con él gracias buenas tardes primero gracias a a Javier por la la última palabra que la verdad que se agradece en este estado ya terminal en el que estamos casi todos los que estamos en este equipo y bueno quiero decir que sin un equipo como el que hemos tenido oportunidad de formar en la escuela pues la verdad que no podríamos haber llegado al punto en el que estamos o sea que es una experiencia muy singular esto de construir investigar a la vez y con una prueba tan objetiva como es medirse codo con codo con otros tipos de edificios y la verdad que desde el punto de vista técnico pues supone unos grandes desafíos y que dentro del departamento y del área donde estamos pues hemos aportado nuestro granito de arena y bueno en esto estamos ahora mismo mi presentación va a tratar sobre estos tres bloques en primer lugar vamos a tocar los aspectos de sostenibilidad y eficiencia energética que en principio son los grandes pilares sobre los que se basa la competición solar de Caldón y finalmente nos daremos una pincelada sobre aspectos que tienen que ver sobre la construcción y la ingeniería entendido como el conjunto de técnicas que permiten potenciar y alcanzar los máximos de eficiencia y de confort en este tipo de edificios esta ya es una imagen del montaje del muelle de las delicias el lado un poco singular siempre estamos acostumbrados a verlo desde la piel de la parte más opaca pero bueno aquí nos podemos ir haciendo una idea de cómo se han ido incorporando distintas pieles y distintos planos sobre el soporte de Arquid que era la base de los muebles y que la competición pues ha exigido digamos implementar una serie de sistemas únicamente enfocados a darle esta componente de eficiencia tan particular como es que la vivienda sea autosuficiente durante un determinado periodo de tiempo y en teoría también durante todo el año por eso ha sido un gran trabajo que creemos que hemos desarrollado para dar pie a esa condición antitransingular que no es alguna situación habitual en otro tipo de edificios a mí no me gusta esa disociación que hay a veces entre la sostenibilidad y la eficiencia energética porque realmente son dos conceptos muy imbricados entiendo que la ecoeficiencia es algo que nos hace ver todo el ciclo o toda la vida de un edificio desde su construcción desde su propia creación de sus materias primas su vida útil su fase de explotación por así decirlo y finalmente su vuelta al medio en manera de reciclaje o de reutilización a lo largo de todos estos procesos hay un metabolismo realmente un metabolismo a escala de edificios donde se producen los intercambios de materias de energías y en definitiva también de impactos al medio y todo esto pues está ligado digamos fundamentalmente al consumo de materias primas y en particular al de la energía que es un poco la base de toda esta competición que como sabéis en principio se trata de partido por parte de los americanos de demostrar hasta donde se puede llegar hoy en día en el punto de vista técnico del aprovechamiento de la energía solar en su modo fotovoltaico y térmico que es el más particular digamos que indirectamente a nuestra pequeña escala de edificios pues estamos contribuyendo en mayor o menor medida al calentamiento global pues como intentamos explicar a lo largo de este de este esquema por el consumo asociado y las emisiones asociadas al consumo de energía en sus partes de vida útil no solo durante la explotación que es más o menos lo que tenemos todos claro que el edificio es para utilizarlo el consumo de energía sino también en la fase de vida previa de preparación y en el reciclo final la eficiencia energética es digamos que un intervalo o es un momento en particular de consumo de una materia prima que es la energía por así decirlo y durante la fase de vida útil hay otros aspectos como son los previos y los posteriores pero que digamos que aquí es donde englobaríamos donde encajaría el aspecto de eficiencia sobre la sostenibilidad estrategias que hemos implementado que se han implementado en el proyecto de sostenibilidad pues han habido un poco por contarlo sobre materias o sobre aspectos del proyecto hemos incorporado en cuanto a la arquitectura pues hemos partido de una base ¿no? hay una paradoja que se llama la paradoja de Gémos que habla que el aumento de la eficiencia energética de los procesos como efecto perverso desemboca en un consumo total mayor que el inicial o sea la búsqueda de la máxima eficiencia a través de la tecnología y de la implementación de técnicas como efecto contrario al buscado pues deviene en un consumo final global mayor entonces nosotros partiendo del bajo coste en principio que era nuestro lema por un poco imperativo y también por la creencia también en que realmente tiene un potencial el aspecto de contención de la demanda frente al aumento de los rendimientos pues hemos siempre orientado el proyecto y el enfoque desde el punto de vista técnico más bien hacia maximizar los ahorros como decimos aquí o sea reducir las demandas frente a un desarrollo tecnológico brutal que hiciera llegar a un digamos rendimiento puntero por así decirlo entonces hemos hecho una casa tecnológica bien preparada pero que sobre todo confía más por así decirlo en los métodos que nos hacen demandar menos frente a los que son super eficientes y que en cierto modo están alejados del poco el lema de Arquid o de Solarquid que era una vivienda remontable asequible bajo coste que es un poco la idea por la que la propia consejería de vivienda pues ha puesto o ha desarrollado o ha apoyado tanto este tipo de proyectos llegar a una tecnología asequible trasladable a otros ámbitos de cooperación o de nuestro entorno y que digamos que no suponga que sea alcanzable y fácilmente ejecutable en casi cualquier emplazamiento sin tener que hacer grandes desembolsos tecnológicos en este tipo de estrategias pues bueno acudimos obviamente a las típicas en principio vectores de lema que todos más o menos conocemos para apoyar este comportamiento pasivo o de reducción de consumo frente a diseño compacto hemos utilizado una construcción ligera porque no había otra manera pues hemos tenido que implementar la inercia térmica mediante el uso de otras técnicas como es materiales que cambian de estado y que almacenan calor en forma latente más que sensible es una aplicación un poco más novedosa aunque ya se ha visto hoy en día yo creo que todos los equipos incorporan PCM que dicen material de cambio de estado como paradigma de la inercia térmica frente a la construcción tradicional donde se consigue la inercia térmica en modo ligero frente a la masa que en este caso no es viable hay otras estrategias como por ejemplo la incorporación de tratamiento de los patios el mueble patio hace de regulador térmico porque tiene una doble componente una doble posición de invierno y verano que permite utilizarlo como invernadero en invierno mediante dispositivos sencillos una lama de vidrio y cerrar los patios y en verano pues abrirlo y descorrerlo con un toldo y hacer un patio interior perfectamente ventilado ¿no? luego bueno pues el uso de otros recursos como la vegetación la orientación y demás pues son los que nos van a dar el resto de las ayudas ¿no? para este comportamiento este es uno de los esquemas de análisis bioclimático que como tal se han incluido en el proyecto y explicamos un poco los dos estados de invierno y verano y cómo funciona este tratamiento de los patios que hemos dicho o en principio cómo incide la radiación solar tanto elementos activos como son las torres solares estas o los patios que son los que regulan además el nivel de luminosidad interior la iluminación perdón se me va esto rápido la iluminación ha tenido también es un aspecto medible o sea que realmente como comentaba Javier pues es algo que se parametriza se monitoriza y digamos que hemos tenido que conjugar el equilibrio entre iluminación natural y artificial natural obviamente pasa a través del mueble espate porque no hay otro sitio por donde entre luz en la casa y la artificial pues se ha conjugado de manera que apoye en la cantidad exacta y ni más ni menos para completar una serie de tareas que tienen que dar un determinado nivel de iluminación en los puntos señalados bueno pues esos son un poco planos que tenemos donde demostramos los niveles de iluminación natural que alcanzamos en el interior de la vivienda en verano e invierno con un cielo difuso un cielo despejado es un poco a requerimiento de la propia organización porque en principio tenían dudas o ellos en los comentarios que nos hacían las distintas revisiones pues no se creían o pensaban que no íbamos a asegurar la iluminación natural yo creo que de sobra conocidos por la arquitectura vernácula y la arquitectura aquí del sur que a través de los patios se ilumina todo lo que queramos y bueno eso ha habido que ha sido el modo en el que lo hemos representado en cuanto a los niveles de iluminación natural pues bueno tenemos artificial pues tenemos estos otros disposición de ya iluminación artificial en los propios muebles hay que decir que los muebles cada mueble incorpora en sí mismo todos los apoyos técnicos que requieren la función que representan entonces bueno si hay un mueble escritorio no va a haber una luminaria colgada del techo frente al mueble sino que es el mueble el que tiene esa luminaria preparada o el mueble cama o el mueble lo que sea entonces estos son los planos que representan estos niveles de iluminación sobre las luminarias instaladas en estos propios muebles hay otros aspectos aparte de iluminación que engloban digamos que abarcan la componente de sostenibilidad es una materia en sí que nos evalúan en la competición y bueno pues hemos tenido que digamos incorporar tratamiento de agua para demostrar un poco qué tipo de gestión hacemos del agua o incluso evaluar la huella ecológica que conlleva la fabricación de nuestro edificio y la explotación para compararlo sobre todo con los valores estándar o de la construcción convencional ha sido un esfuerzo que se ha desarrollado también por parte de otro equipo también del departamento de construcción pero que digamos que va a servir para apoyar las virtudes que creemos que son muchas de este modelo de construcción ligera seco de madera de bajo coste que frente a otro tipo de construcción que ya conocemos ventajas sobre la generación de residuos son muchas también se han evaluado y podemos intuitivamente comprender que este tipo de construcción está muy por debajo de los estándares de producción de residuos y de generación que puede haber en una construcción convencional otra otra ventaja desde el punto de vista de sostenibilidad que tenemos es la posibilidad de reciclaje de reutilización cuando acaba la vida útil obviamente los muebles ya están y digamos que como estamos aquí en esta fase de montaje podríamos casi colocarlos en otro punto ya que ello seguiría funcionando en cuanto a la eficiencia energética por no extenderme demasiado lo que expliqué al principio vamos a basarnos a reducir el consumo y maximizar la producción aquí nos van a evaluar la compraventa cuánto somos capaces de generar y cuánto vamos a demandar durante este periodo de la competición obviamente las dos estrategias van a ir a reducir por un lado la demanda y por otro lado aumentar los rendimientos eso es algo que es evidente esta ecuación que es la del consumo por un lado y otra es lo que produzcamos produciremos lo que se pueda con los sistemas que hemos instalado pero haremos lo posible porque necesitemos lo menos posible ese sería un poco nuestro limano gracias bueno gracias a lo largo de estos casi dos años de fases de proyectos entregas y demás pues hemos ido incorporando análisis energético digamos como estimaciones o predicciones de cuánto consumiríamos nuestro edificio en una situación determinada a lo largo de todo un año bueno pues en esta gráfica vemos como de las distintas entregas la primera fue ya en enero del 2009 hemos llegado que fue esta gráfica azul esta línea azul representa la demanda de energía de acondicionamiento térmico a lo largo del año hemos rebajado hemos conseguido aplanar esta curva hasta esta roja gracias a bueno a distintas mejoras de aislamiento de orientación de sistemas pasivos activos sobre todo pasivos y que en definitiva este trabajo de entregas y volver a mejorar y esto pues nos ha permitido bajar en torno al 60% ¿no? es algo que en fin casi que sorprende desde un punto de partida que puede ser bueno pero ahí está y en cuanto a al consumo que es otra parte importante decir que hemos partido también hemos partido de una situación donde casi igualábamos el consumo y la producción viendo estos dos gráficos de sectores y actualmente si todo va como tiene que ir tenemos la predicción de que consumiremos en torno a la tercera parte de lo que producimos o sea que nuestra casa tendría como para otras dos más ¿no? quiero decir que estamos en un 25% de consumo frente a la producción total del año ¿cómo hemos controlado esta demanda? pues a través de la envolvente térmica por un lado optimizando la composición de las capas del envolvente y los espesores de aislamiento hemos metido todo lo que se ha podido desde el aislamiento hasta como veis aquí intercalándolo en el tramer ¿no? el tramer del falso del suelo técnico se ideó un sistema de que entre el hueco del tramer se construyeron se encargaron unas piezas de polisterino expandido de EPS de ese justo tamaño y han encajado y se han quedado ahí y estupendamente aparte luego han servido para todos los corchos pero ahí ha quedado ¿no? y por otro lado hemos estamos implementando todavía si viene el avión y llega a su momento porque viene de muy lejos el material este de cambio de estado para incorporarlo en determinados elementos constructivos y contribuir a la mejora de la energía térmica ¿no? estas digamos estrategias pasivas pues se sintetizan en estos cuatro modos de funcionamiento noche y día invierno y verano donde se conjugan por un lado la acción del sol con la ventilación ¿no? la iluminación y la ventilación y como a través de estos elementos tan singulares como son las torres de viento reconvertidas en chimeneas de extracción ¿vale? pues digamos que en coordinación con el soporte del suelo plenum ¿no? el suelo que es un suelo técnico funciona como plenum de impulsión y el plenum de extracción que es el suelo el techo técnico pues permite digamos regular en cierto modo si acumulamos energía si ventilamos si la disipamos y el modo en que admitimos el aire al interior del edificio ¿vale? gracias a este control de los del modo en que introducimos la ventilación en la vivienda pues y como lo conjugamos con el suelo y con el techo creemos que seremos capaces de optimizar el los modos de intercambio con el medio ambiente ¿no? otras estrategias activas ¿eh? que digamos pasan por controlar la iluminación con estos sistemas de control de iluminación que se regulan o se compaginan con la iluminación natural y el como estrategia activa como comentaba están las chimeneas solares que sustituyen a un sistema convencional mecánico de ventilación hay que decir que esta vivienda aunque parezca muy experimental y muy así artificiosa cumple estrupulosamente y habría que decir además con mucho margen de de holgura en las exigencias del código técnico de la edificación a cada país a cada universidad se le hacía cumplir su normativa técnica de origen ¿eh? a los chinos se les hará cumplir su normativa de origen a los americanos también y nosotros teníamos el código técnico encima no como una losa pero sí como algo que nos marca una serie de prestaciones adicionales a las que ya de por sí nos imponen la norma de la competición entonces bueno hemos digamos que hecho una aplicación conjunta de todos estos requisitos y vía prestacional pura y dura obviamente no nos hemos pasado los documentos básicos ni nada sino que hemos ido a demostrar en cada caso que cumplimos los mismos parámetros de ventilación los de aislamiento acústico los de térmico etcétera pero digamos que tenemos una vivienda que cumple todos los requisitos aunque por supuesto las soluciones no aparezcan en un manual ni en un catálogo de elementos constructivos es todo prácticamente inventado este es un ejemplo de una representación del suelo técnico que incorpora este material de cambio de estado que comentaba en su propio espesor es algo que ya se probó en Washington por parte del equipo de la Politécnica de Madrid del profesor Neila y nosotros hemos hecho algo parecido no utilizamos parafina sino vamos a utilizar una salida inorgánica pero bueno realmente no había materialmente otro sitio donde incluir la inercia térmica en este modelo de construcción ligera ni en el techo ni en los muebles al final el suelo es lo que había pues en el espesor y este es un desglose digamos un detalle una sección acortada de las torres de ventilación que os puedo explicar sobre este esquema tenemos sobre el cuerpo emergente tenemos tres cámaras verticales una cámara expuesta al sur acristalada que funciona como invernadero captación solar una sección central que es un depósito de agua realmente de chapa pintada de negro dentro de esa envolvente acristalada que hace de colector solar o de almacenamiento de energía térmica durante el día y la parte norte que es la cámara de admisión que va a permitir digamos que va a regular la entrada de aire al interior del edificio el hecho de que esté expuesta al sur durante el día hará que esta energía acumulada en la masa del propio depósito mantenga el efecto de tiro térmico que ya se conoce en las chimeneas solares convencionales entonces en principio está previsto que incluso de noche siga funcionando porque mantiene esa energía la sigue radiando hacia el interior de la cámara envernadero y sustituirá digamos a un motor convencional que funcione 24 horas gracias a esta energía a esta inercia térmica que consigue garantizamos este caudal que nos pide el código técnico que viene a ser en torno a una renovación ahora por motivos de higiene la ventilación de higiene no la que estamos tratando de sustituir y la cámara sur está aislada térmicamente mediante la interposición de un panel térmico de esta chapa de este depósito caliente y tiene la peculiaridad de que está su piel revestida de una cerámica un poco particular que contiene unos alveolos a todo su largo o sea una cerámica alveolada en íntimo contacto con una chapa la chapa pegada una chapa plegada al interior de modo que esa cerámica va a estar completamente humectada por unos irrigadores unos pequeños capilares y por efecto de vapotranspiración es el efecto que todos conocemos por los botijos pues digamos que va a hacer que se mantenga una temperatura en torno a la temperatura rocío en la chapa y que se produzca un enfriamiento sensible del aire de admisión si aquí entrará el aire estará enfriado por esta cerámica pero no aportaremos humedad el enfriamiento evaporativo que conocemos todos enfría obviamente pero también humedece y uno de los parámetros que nos controlan al interior del edificio también es la humedad constante tenemos un sensor de humedad constante y además tenemos un problema que es el techo radiante que no debemos tiene el peligro de las condensaciones entonces hemos ideado un poco esta aplicación para conseguir hacer un enfriamiento puro y duro sin aumentar la humedad como decíamos y mantener los rangos de confort dentro de la casa y luego aquí tenemos una serie de compuertas incluso un ventilador para permitir los modos de funcionamiento estos que vimos en los cuatro en el esquema este de día y noche invierno y verano para permitir incluso recirculaciones y aprovechamiento en invierno de la energía acumulada en el propio depósito solar esto es un detalle de mayor escala de las distintas secciones que tiene la torre su propia estructura portante que es el propio depósito con una serie de refuerzos y en principio por ejemplo estos son desarrollos de la parte superior la cubierta de estos actuadores que son las compuertas estas dos compuertas que abren y cierran de modo proporcional pues van a estar programadas con una serie de motores especiales que se controlarán con una central para abrir el grado de inclinación o de apertura que queramos este es un ejemplo de la cerámica del panel de cerámica aproximadamente como se va a colocar allí y que decimos que es una cerámica especial es cerámica de botijo totalmente o sea de la misma cantera por así decirlo y pegada sobre la chapa que decimos hasta aquí el tema de los sistemas pasivos y bueno comentar en cierto modo también un pequeño comentario sobre los sistemas activos obviamente sistemas eficientes nos van a evaluar el funcionamiento de los equipos y de la climatización hemos elegido el electrodoméstico lo más eficiente que había y tenemos que producir nuestra propia energía tanto solar térmica como solar eléctrica la fotodontáica mediante paneles solares obviamente fotovoltaicos y la solar térmica gracias a estos captadores solares planos sin cubierta cristalada que se pueden incorporar a la fachada del eficiente mediante el mismo sistema que la fachada ventilada que tenemos una fachada muy ligera y que permite casi cualquier posición y que hará de apoyo a tanto sistema de agua caliente sanitaria como al de calefacción en invierno este por enseñaros es el escáner o el electrocardiograma de los siete días de competición mediante programa de simulación térmica estas son las previsiones de los distintos parámetros que queremos o pensamos que se van a dar allí son gráficas de carga de consumos eléctricos de carga de refrigeración incluso de temperatura y si va todo bien esta curva que tanto oscila es la temperatura exterior y la interior es la que se mantiene entre 25 y 22 grados que es donde nos van a estar midiendo y cada vez que estemos digamos cada segundo que estemos dentro de esa franja de confort serán puntos que estaremos ganando dentro de esa prueba 70 puntos del total de 1000 pues si todo va como tiene que ir pues conseguiremos todos los puntos de confort si los quiere este es el el modelo acústico de cálculo acústico que también nos han pedido obviamente para controlar tanto el tiempo de reverberación adecuado como el digamos el aislamiento al exterior también lo hemos desarrollado en el departamento y bueno en cuanto a instalaciones pues decir que es una casa convencional con las instalaciones habituales en este tipo de edificios salvo la monitorización y las comunicaciones que son muy particulares frente a todas estas que están aquí relacionadas aparte hay un sistema duplicado de monitorización de todas las variables consumos temperaturas etcétera tanto por nosotros como por la propia organización porque ellos digamos que nos monitorizan y registran los datos para ver cómo quedamos y ya por concluir os explico un poco cuál ha sido el proceso de integración de las instalaciones en el sistema ARKIT que ha sido un poco especial digamos que los componentes principales son el suelo el mueble y el techo y obviamente no podíamos plantearnos un sistema que hiciera pasar las instalaciones de un mueble a otro o construir los muebles y ahora ponernos a abrir rozas y abrirlos con un serrucho o sea eso sería un disparate entonces lo que hemos utilizado son estos plenum de techo y de suelo como soporte como digamos infraestructura para hacer pasar las instalaciones y conectarlas o hacerlas llegar a los muebles que son elementos terminales es como un equivalente a la urbanización a una ciudad donde las redes y los suministros van por la calle y acometen a los edificios pues aquí los edificios son los propios muebles y el suelo y el techo hacen de esta trama urbana que hace llegar a las distintas funciones y en el caso de aquí hemos aprovechado los cuatro muebles de esquina que obviamente nunca sirven al interior del edificio para situar ahí los muebles técnicos cada uno ocupado de su distinta función y hacer un trazado en anillo aproximadamente del agua saneamiento electricidad etcétera lo que fuera estos anillos están suministrados directamente desde los muebles por el suelo o por el techo ya hemos disociado por un lado saneamiento y agua por el suelo elasticidad y climatización por el techo y desde estos anillos pues simplemente se conectan en el punto más cercano más adecuado hacia cualquier mueble en teoría este mueble yo podría volverlo a conectar a otro punto y si quería podría cambiar la posición de un mueble volverlo a conectar y no afectaría para nada a los trazados comunitarios por así decirlo el esquema que ya he enseñado antes de Javier de cómo las instalaciones están incorporadas desde el proceso de montaje y bueno estos son ya planos del proyecto de los que estuvieron también expuestos en la posición que representan a los distintos suministros y redes del edificio y por último este es el de sistema de monitorización que comentaba que son donde van a estar situadas estas sondas estos medidores que nos van a estar vigilando las 24 horas y ya está muchas gracias y eso es todo gracias aplausos 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 aplausos